Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Feliz Navidad para todos. Un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado, que trae la paz, es el príncipe del amor, de la comprensión, de la paz, de la armonía y del bienestar. Quiero agradecer también como familia de Televida a cada uno de ustedes por esta sintonía durante todo este año y ese trabajo arduo y esa colaboración también que han tenido con nosotros. Gracias por su apoyo contundente, gracias por su cercanía y gracias por estar ahí siempre con la familia Televida. Feliz Navidad para todos. Dios les bendiga siempre.